La mesita Burby, con un diseño ligero y transportable, es un orgullo para su diseñador, Mikkel Axelsson. Y su nuevo precio es un orgullo para Ikea. A ver cómo le contamos a Mikkel que este precio de broma va muy en serio. Volvemos a bajar el precio de nuestros productos y ya van más de 2.600 este año. Esto es una bromesa, no una bromo.